Buenas tardes los saludos de nuevo vamos a ir comenzando a compartir un power vamos a ver hoy lo que sería el capítulo 7 que es lo que tiene que ver con medios de expulsión de los gases de combustión nosotros hemos visto veníamos viendo los temas de acuerdo a los capítulos de la nave 200 que habíamos dicho que era la norma que rige todo lo que tiene que ver con instalaciones de gas y este es un elemento uno de los capítulos más importantes justamente porque es lo que nos asegura y nos da la tranquilidad de que no va a haber ningún accidente tanto las canalizaciones de salida de gases de los artefactos que las tienen de acuerdo a su sistema como el tema de rejillas esos elementos son los que van a darme una seguridad de que en esa instalación en esa vivienda no vamos a tener ningún accidente y ninguna desgracia porque lamentablemente el tema del monóxido es un tema bastante complejo y bastante delicado en cuanto a los accidentes que pueden generar causando la muerte no tema de el monóxido vemos todos los inviernos lamentablemente que hay un montón de accidentes en muchos lugares a la plata que es un lugar también muy frío suceden estas cosas estas desgracias lamentablemente porque se utiliza el horno de la cocina o las hornallas para que funcionar se cierran las puertas y topan las las rejillas de ventilación esta rejilla que sirve justamente para que los gases de combustión puedan salir y no queden en el ambiente y para que se pueda renovar el aire que es utilizado para la combustión del artefacto que estamos utilizando entonces esto es un capítulo en el que tenemos que hacer mucho hincapié porque este es sumamente importante bien el objetivo de esto como dijimos entonces es dar salida al exterior a los productos de combustión generados por los artefactos a gas y evitar el efecto nocivo de los mismos y habremos dicho que cada artefacto que nosotros ponemos en funcionamiento se produce el combustión a raíz de la la comunión del gas y del oxígeno o sea el combustible y el comburente eso nos produce calor ya sea para calefaccionar para calentar el agua dentro de un tanque o para poder cocinar en un artefacto cocina pero genera como gas residuo monóxido de carbono que es lo que debemos sacar al exterior bueno estos estos se clasifican de esta manera los sistemas de evacuación pueden ser agrupados en una forma simplificada de la siguiente manera son sistemas para artefactos no conectados a conductos por ejemplo el caso de las cocinas o las estufas a rayos siempre rojos o algún otro artefacto que no tenga un conducto de salida de gases al exterior eso sería una categoría si los artefactos que no tienen un conducto a través del cual los gases al exterior sino que están eliminando los los el monóxido de carbono los gases residuos directamente al ambiente y los sistemas conectados a conductos individuales para artefactos de cámara estanca que es el caso del tiro balanceado que en el tiro balanceado teníamos dos conductos uno de ellos es el que saca los gases de combustión al exterior y para artefactos de cámara abierta como por ejemplo lo que todo lo que se denomina tiro natural y lo balanceado es el que tiene el doble conducto para entrada y salida de gases y el tiro natural el que tiene solamente el conducto de salida de gases como por ejemplo un termotanque un calefón un calentador de ambiente del sistema de tiro natural y hay una tercera categoría que es el sistema conectados a conductos colectivos para artefactos de cámara estanca y para artefactos de cámara abierta esto es algo que ya que no se permite más antiguamente en los edificios principalmente existían lo que eran los COVE que eran unos conductos de ventilación comunitarios colectivos a través del cual salían se conectaban los la salida de los gases de los artefactos y ese conducto sacaba los gases de combustión al exterior a los cuatro vientos en la salida de la terraza y sería un gran sombrero con paletas a modo de sombrero de terminación con una dimensión importante que lo que hacía es colectar los gases de todos los artefactos que iban conectados a él y en la parte superior salían los gases al exterior eso hoy no está no está permitido de hecho si ustedes ahora después vamos a ver alguna imagen pero de hecho si ustedes seguramente han estado en obra o en algún edificio sobre todo algún edificio que han tenido que hacer la adecuación de instalación que han tenido el corte de suministro por alguna denuncia por alguna situación de pérdida de gas y han tenido que hacer toda la adecuación van a ver que en esos conductos salen los los el ramillete de caños de chapa galvanizada con los respectivos sombritos chinos que son las salidas individuales de cada uno de los artefactos de cada una de las unidades funcionales bueno no es más colectivo el conducto sino que a través de él hay que sacar en forma individual en los conductos de cada uno de los artefactos tenemos algunas cláusulas generales para cada caso para la ejecución de un conducto se tendrá en cuenta que el interior de los conductos debe ser liso sin soluciones de continuidad sin rebabas sin escalones que perjudican la libre circulación de las gases y el gas tiene que salir lo más directo posible obviamente como dice acá que deben ser estancos y no permitir la fuga de gases quemados ahora vamos a ver un pequeño videito que les voy a mostrar porque estos estos conductos que están llevados a la práctica con caño de chapa galvanizada caño de chapa galvanizada generalmente vienen de un metro entonces yo tengo que el matriculado tiene que ir uniéndolos ya sea caño con caño o con las piezas si tengo algún codo o con el sombrero de terminación eso tiene que ir sellado porque el acople no me asegura la estanqueidad el acople es una pieza de chapa contra otra de chapa que va ensamblada manualmente pero no es una pieza que tenga un acople que me genere estanqueidad entonces tengo que de alguna manera sellarlo que ahora vamos a ver un pequeño videito y no podrán tener desviaciones de la vertical salvo en los casos de conductos individuales con las divisiones especificadas en los puntos 76, 76B, C y D que ahora vamos a ver entonces no podrán tener deviaciones de la salida vertical salvo en los casos de conductos individuales con las divisiones especificadas vamos a ver esos casos para no dejarlo atrás que la C, B, C y D B, C y D bueno el punto B el punto B dice cuando cuando siente pensable disponer tramos horizontales se colocará en vertical una longitud por lo menos igual a 1,5 veces la horizontal y si yo llevo un tramo de 50 centímetros tendré que poner uno de 75 en vertical para artefactos cuya característica de funcionamiento sean discontinuas la proyección del tramo inclinado no deberá superar los dos metros en este caso la salida del artefacto y previo al tramo inclinado deberá instalarse en vertical es decir, y previo al tramo inclinado deberá instalarse uno vertical no menor de 0 a 50 metros recuerden que en la salida en vertical del artefacto primero tengo que colocar un tramo vertical de 50 centímetros antes de hacer una deviación en horizontal con algún grado de inclinación pero siempre tengo que tener previo al codo de derivación un tramo recto de 0,50 metros eso generalmente los inspectores lo miden y yo he tenido alumnos con casos que les han medido y han tenido 48 centímetros y se lo han rechazado parece una cosa graciosa pero cuando el inspector lo mide y no la 50 y si se atan al reglamento en forma estricta va a ser un motivo de rechazo el caso de los termotanques hay algunos modelos que tiene en la salida de los gases un acople y tiene la salida en forma horizontal si el artefacto está diseñado y aprobado para poder salir en forma horizontal entonces ahí sí yo puedo puedo salir de esa manera pero trae como una pieza enlozada que va ensamblada en la salida en la parte posterior es una pieza de acople y la salida está en forma horizontal entonces yo ahí acoplo el caño y salgo hacia la parte exterior en forma horizontal en ese caso sí porque el artefacto fue aprobado de esa manera el caso C dice que los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de 4% siendo ascendente del artefacto hacia la salida de gases siempre se aconseja que el ángulo sea menor de 45 grados para que los gases puedan salir en forma correcta si yo lo voy llevando para el lado de 0 grados lo mínimo que tengo que tener es un 4% de inclinación para que tengan un ángulo de salida y el punto D dice cuando se deban efectuar cambios de dirección del conducto se utilizarán lo posible curvas de 45 grados o menores lo que decíamos recién esos eran los tres casos que mencionaba acá, ¿sí? entonces no podrán tener divisiones excepto en el caso, como decíamos recién con un tramo vertical de 50 centímetros y un tramo en horizontal que después tenga que salvarlo con otro tramo vertical 1,5 veces la medida de lo que derive en forma horizontal un ángulo preferentemente de 45 grados y si no que tenga 4% de inclinación como mínimo con respecto a lo que estábamos viendo decíamos acá también que deben ser estancos y no permitir la fuga de gases quemados Limpiar todas las zonas a sellar con un trapo embebido en alcohol para eliminar restos de grasitud o polvo usar sellador de silicona a alta temperatura en todas las articulaciones del codo reticulado esto va a evitar que se filtren gases a través de las uniones después aplica un cordón continuo alrededor del extremo del caño e inserta el codo por último, sellá la unión colocando un cordón por encima de la unión entonces un poquito lo que quería mostrar es de qué manera van sellados todas las uniones tanto entre caño y caño como entre caño y codo incluso los codos vienen articulados para poder darle un ángulo determinado en esas articulaciones también se aconseja sellarlo esto es un sellador de alta temperatura porque los gases cuando salen del artefacto salen muy calientes entonces es un sellador para alta temperatura y va sellado de la manera que mostraban ahí en el videíto incluso después sellándolo por fuera también como para asegurarse esto que piden acá que es la estanqueidad esto es un tema importante porque si no en el recorrido empieza a salir el gas por alguno de las uniones entonces esto es lo que va a permitir que los gases tengan una salida a través de un conducto estanco desde que salen del artefacto hasta que los conducimos al exterior bueno ese es en el caso de los artefactos que van conectados a través del conducto tenemos el otro caso que es el caso de sistemas para artefactos que no están conectados al conducto estos sistemas son de aplicación para aquellos artefactos que no tienen conductos de alimentación de aire ni de salida del producto de combustión como por ejemplo la cocina en estos casos es conveniente dejar dos aberturas una de ingreso de aire y otra preferentemente opuesta a la anterior para salida del producto de combustión en cambio en el caso de los calefactores a rayos infrarrojos es obligatorio dejar dos aberturas de comunicación del ambiente cuando se instaló donde se instaló el artefacto con el exterior cuando se utilicen conductos en sus extremos contarán con rejillas fijas que impidan la obstrucción con residuos se ubicarán de manera tal que no puedan ser obstruidas con muebles hojas de puertas culturas, construcciones, etc. esto tiene que dar indefectiblemente al exterior salvo el caso que vimos el módulo pasado que era el caso de ambiente contiguo entonces bueno a través de un ambiente ventilo o recupero el aire desde el exterior la rejilla puede ir la rejilla inferior va a los 30 centímetros aproximadamente ahí habla del tercio inferior en la norma pero generalmente se coloca a los 30 centímetros la inferior que la entrada de aire hay que tener cuidado eso que no solamente que no se la tape para que no entre frío sino que no quede obstruida con ningún mueble y tengo que ver de qué manera lo resuelvo técnicamente por ejemplo si yo tengo en un departamento todo el ancho de la cocina que da al exterior cubierto por mesada y bajo mesada bueno una de las posibilidades que yo tengo es canalizarlo entonces tendré que quizás la puerta de uno de los extremos del bajo mesada dejarla fija que no se puede abrir más poner la rejilla ponerle un conducto que vaya en toda la profundidad del bajo mesada y que conecte con la rejilla que está en la pared que da al exterior si no se me explica pero lo que hago es la rejilla que da al exterior son dos rejillas y un conducto que las une una rejilla está en la pared y otra rejilla está en la puerta del bajo mesada ambas están unidas por un tramo de cañería y esa puerta de ese bajo mesada queda inutilizada no se puede volver a abrir hay que dejarla fija como para que no pueda ni siquiera accidentalmente abrirse eso es una de las soluciones que pueden darle en el caso de que tengan todo lo que es el frente de la cocina que da al exterior ocupado con mueble después en la parte superior muchas veces puede pasar que tengan todo totalmente vidriado bueno está permitido van a tener que llamar a un vidriero que les corte el tramo de vidrio y pegar la rejilla con algún sellador que sea compatible con el vidrio esa es una de las soluciones posibles cuando no tengan una postería en lo que sería la parte del frente que da al exterior porque yo la rejilla de alguna manera tengo que resolverlo no puedo decir que porque no tengo un lugar donde poder ubicarla no la voy a ubicar no es un tema mío yo la voy a tener que resolver de alguna manera en la parte inferior como les decía canalizándolo en la parte superior así tengo que cortar el vidrio o bueno habrá que buscar una solución mediante la cual yo pueda cumplir con la normativa colocando las dos rejillas ahí dice en cambio en el caso de los perefactores arrasos y perrojos es porque la cocina generalmente piden la de ingreso de ahí no piden la inferior consejo coloquen las dos hay un criterio como que el uso de la cocina en la cocción no genera la cantidad de gases que puedan ser riesgosos pero bueno no deja de ser un artefacto que está generando una combustión y largando los los gases residuos al ambiente con lo cual yo les aconsejaría que por más que la norma no lo pida coloquen una inferior y una superior en el caso de así tengan solamente el artefacto cocina en el ambiente cocina con respecto a las rejillas tienen que tener cuidado con algo que muchas veces digamos ustedes como responsables deben asegurarse que el vano del muro sobre todo que va desde una rejilla hasta la otra si yo cuando tengo un muro del 020 por ejemplo exterior tengo una rejilla del lado inferior y otra del lado exterior bueno en el medio tengo un vano que es en que hace que el aire ingrese o los gases salgan al exterior primero que tiene que asegurarse que ese vano esté hecho porque no es la primera vez que les pegan la rejilla y no hacen el vano con lo cual no está obviamente cumpliendo la función que debe la rejilla entonces como son ustedes los responsables asegúrense que el vano el agujero la pared el muro esté hecho y otra cosa importante es la siguiente muchas veces por un tema de practicidad quien hace quien lleva adelante la materialidad de la instalación coloca un un pedazo de caño de PVC después un pedazo de caño de 110 o de 100 si ustedes sacan la superficie de esa circunferencia la sección de esa circunferencia no les va a dar lo que dice reglamentariamente entonces puede pasar que algún inspector si verifica que dentro del vano no está el cuadrado que exige la tabla correspondiente con la sección que debe tener y le pusieron un caño porque constructivamente es más prolijo y lo resuelvo más rápido pero no cumple con la sección que que me está pidiendo la tabla del reglamento posiblemente se lo rechace entonces esos dos aspectos tenganlo en cuenta tanto que el vano lo hagan como que la sección sea la la que corresponde el conducto de salida de aire aviciado sería el que va en la parte superior generalmente se lo pone se habla del tercio superior es muy común ponerla más o menos al metro ochenta porque estoy por debajo del encadenado ahí entonces no voy a tener inconveniente o si tengo alguna viga de mayor porte entonces en el metro ochenta estoy en una buena altura de acuerdo a lo que me pide el reglamento y es un lugar en el que seguramente no voy a tener algún inconveniente con respecto a estructura después bueno si usa algún otro tipo de cañería deberé preverlo obviamente bueno como decíamos antes debe descargar directamente el exterior recuerden que el caso de ambiente contiguo es un caso muy puntual pero estamos hablando de que a partir del ambiente contiguo yo lo que hago es permitir el ingreso de aire los gases jamás los saco un ambiente contiguo los gases tengo que canalizarlos directamente al exterior tanto sea en forma vertical en forma horizontal a través de las rejillas pero siempre o a través de una de dos rejillas con un conducto que une las dos pero siempre a través de un conducto tengo que canalizarlas al exterior entonces decíamos cuando la habitación posea otras aberturas permanentes por exigencias municipales a través de extractores desde con persianas fija o sin persianas y si la sección de pasaje de aire de dichas aberturas supera la indicada en la tabla 751 esta podrá considerarse suficiente el conducto de salida de aire iniciado se ajustará a la siguiente tabla quizás yo tengo un extractor o tengo una campana con una salida de un conducto de una determinada sección que generalmente es mayor a la que necesito bueno si es el caso puedo presentarlo como conducto de salida de gases y eso me lo van a permitir esta sería la tablita que mencionaba recién entonces en el caso de cocina cuando solo contiene el ambiente cocina el artefacto para la cocción necesito una rejilla de 100 centímetros cuadrados que sería una rejilla la que conocemos como rejilla de 10 por 10 cuando contiene otros artefactos no conectados al conducto de ventilación excepto los de rasos infrarrojos además de los de cocción 150 centímetros cuadrados y en otros locales como por ejemplo en lavaderos un solo artefacto sin conducto de ventilación no aplicable al rayo al de tipo infrarrojo 50 centímetros cuadrados para conjunto de artefactos sin conducto de ventilación y de en el anterior 150 centímetros cuadrados acá vemos acá vemos un grafiquito de lo que hablamos de la rejilla recuerden que siempre aconsejábamos y tenemos la posibilidad que sean cruzadas una debajo y otra en la parte superior pero en forma cruzada si pudieran estar en muros enfrentados y cruzados incluso una en un extremo y otra en el otro sería ideal porque entonces ahí genera una corriente fíjense que acá les da un pequeño ángulo justamente para que en caso de lluvia a pesar de que el aleteado que tiene espacio abajo no haya entrada de agua y la altura como decíamos 0,30 metros arriba del zócalo 30 centímetros y acá el metro 80 debajo del encadenado y después tenemos la abertura para limitación de aire para combustión o sea la rejilla inferior la que va a los 30 centímetros esta abertura se utiliza para proveer aire para la combustión tanto a artefactos no conectados a conductos de evacuación como a artefactos de cámara abierta conectados a conductos de evacuación esta entrada de aire puede ser directa desde el exterior o indirecta a través de otros locales la sección libre del pasaje de aire exterior está en función de las características de los artefactos y del modo de evacuación de los productos de combustión como se indica en la siguiente tabla en este caso si yo acá menciona lo que sería el caso que vimos de ambiente contiguo puedo generar una entrada de aire a través de un ambiente contiguo en el caso de la rejilla inferior y la tablita sería esta para artefactos no conectados a conductos de evacuación considerados aisladamente cocina con horno y tres o más quemadores de hornallas 100 centímetros cuadrados otro tipo de artefactos excepto el petróleo rojo 50 centímetros cuadrados artefactos conectados al conducto de evacuación considerados aisladamente con capacidad térmica de hasta 10.000 kilocalorías 50 centímetros cuadrados con capacidad térmica entre 10.000 y 40.000 50 centímetros cuadrados más 3 centímetros cuadrados por cada 1.000 que supere los 10.000 en este caso tengo que hacer la cuenca esto generalmente va a ser el caso del calefón yo un termotanque generalmente tiene 6.000 6.500 calorías y voy a resolverlo con una rejilla de 50 centímetros cuadrados excepto algún termotanque que sea de alta recuperación como puede ser el aquapiu que es un termotanque de alta recuperación de escape que en realidad lo que tiene es un quemador casi de un calefón tiene un quemador de 18, 20, 22.000 kilocalorías bueno en ese caso voy a tener que sacar la cuenta de los 50 centímetros más 3 centímetros por cada 1.000 que supere los 10.000 y eso me va a dar qué sección de rejilla necesito para el ingreso de aire porque son quemadores mucho más potentes entonces cuando trabajen me van a consumir mucho más oxígeno que por ejemplo el caso de un termotanque como decíamos que tiene 6.000 6.500 calorías lo mismo que un calefón un calefón tiene 18, 20, 22.000 bueno ahí tenemos un quemador con mucha potencia que debe tener un consumo de oxígeno importante entonces voy a tener que tener una rejilla de mayor sección y dice los conjuntos de artefactos en un mismo local no se consideran los de tipo elfa rojo la sección es impuesta por el artefacto más exigente considerado solo entonces utilizo si tuviera un calefón y una cocina en la cocina utilizo el cálculo de lo que me da el calefón y después tenemos los sistemas con conducto individual para artefactos con cámara abierta esto sería el caso del termotanque del calefón de un calentador de ambiente un calefactor de tiro natural dice los conductos se efectuarán de chapa galvanizada material cerámico y o cualquier otro material incombustible apto para temperaturas mínimas de 200 grados centígrados perfectamente liso estanco y resistente a la oxidación y corrosión acá rige lo mismo que hablábamos veíamos del videíto en cuanto al sellado me refiero deberán observarse las disposiciones generales que se detallan a continuación el diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro de salida de gases quemados que tiene el artefacto de instalar no debiendo en ningún punto acoples curvas etcétera experimentar ninguna clase de angostamiento o escalonamiento esto es motivo de rechazo esto muchas veces pasa cuando por ejemplo yo tengo un artefacto en un departamento tengo por ejemplo un termotanque que tiene una salida de 3 pulgadas y yo pongo un calefón que tiene una salida de 4 pulgadas y pongo el caño de 4 pulgadas y le pongo una reducción hecha en cinguería de 4 a 3 y salgo arriba en 3 me lo van a rechazar eso incluso si fuera al revés si yo tuviera un calefón y luego pongo un termotanque entonces tengo la salida que sale por la loza de 4 pulgadas y salgo con 3 y lo amplio tampoco lo que sí puedo hacer es usarlo como vaina entonces yo paso por dentro de ese caño con el caño de 3 pulgadas pero no puedo modificar el diámetro yo salgo con 3 pulgadas y llego al exterior en el sombrero de ventilación con 3 pulgadas o salgo con 4 o salgo con 5 en el caso del aquapiu que tiene una salida de 5 pulgadas tengo que salir con el mismo diámetro que me indica el fabricante que tiene la cople de la salida del artefacto hasta el exterior incluso el sombrero de ventilación tiene que ser de ese mismo diámetro sino esto va a ser un tema de motivo de rechazo no modifiquen el diámetro en el recorrido cuando sea indispensable disponer tramos horizontales se colocará en vertical una longitud por lo menos igual a 1,5 veces la horizontal para artefactos cuyas características de funcionamiento sean discontinuas la proyección del tramo inclinado no deberá superar los 2 metros en este caso a la salida del artefacto y previo al tramo inclinado deberá instalarse una vertical no menor a 0,50 metros esto lo leímos antes cuando veíamos las dispositivas anteriores cuando se refiere acá a artefactos cuyas características son de funcionamiento sean discontinuos es un calefón por ejemplo el calefón no siempre está prendido el quemador o un termostante si están prendidos cuando son utilizados o cuando el dispositivo de termostato lo indica bueno esto lo habíamos visto cuando se deban hasta me quedo una rica los tramos horizontales tienen una pendiente mínima de 4% siendo ascendente desde el artefacto hacia la salida de los gases siempre siempre en favor de la salida de los gases y cuando se deban efectuar cambios de dirección de conducto se utilizarán lo posible curvas de 45 grados o menores no tratar de que no sean curvas muy abiertas la terminación del conducto o sea el sombrerete se llevará a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos cuando se trate de artefactos cuyo consumo supere los 10.000 kilocalorías debiendo sobrepasar en 30 centímetros todo parapeto circundante en un radio de un metro y con una altura de 1,80 metros como mínimo sobre el nivel del techo o terraza cuando esta es accesible a personas entonces cuando yo tengo un artefacto que tiene más de 10.000 kilocalorías por ejemplo un calefón o un termotanque de alta recuperación voy a tener que salir de los cuatro vientos los cuatro vientos quiere decir que por ejemplo si ustedes tienen la salida de los gases de combustión del calefón a un aire de luz de un edificio y estoy en el tercer piso y el edificio tiene 10 pisos voy a tener que salir a la terraza voy a tener que hacer los 7 pisos engrampados por el muro pero voy a tener que salir a los cuatro vientos o sea 30 centímetros por encima del parapeto si la terraza es inaccesible pero si la terraza es accesible va a tener que estar el sombrero un metro ochenta por encima del nivel del piso de la terraza si es accesible como les decía y además va a tener que tener una protección mecánica le van a pedir que haga acá no lo dice pero le van a pedir que tenga una protección mecánica por si alguien patea el caño y puede hacer que se aboye que se desconecte entonces sobre todo si se aboya porque si se aboya los gases pueden tener algún retorno entonces le van a pedir que en algún material super boar o algún material de ese tipo tenga una protección mecánica en el caso de que la salida salga dentro de la loza vamos hablando que salga dentro de la loza sale por fuera del parapeto bueno ahí superará lo que es necesario si fuera el caso de un termotanque por ejemplo que tiene menos de 10.000 calorías o 6.000 6.500 kilocalorías me van a permitir que salga los tres vientos entonces voy a poder sacarlo dentro del patio de aire y luz engrampado pero no voy a tener la necesidad de llevarlo hasta la parte superior dice únicamente cuando la descarga se hallare en lugares protegidos de los vientos incidentes como por ejemplo aire y luz patios interiores viviendose ubicadas en calles angostas protegidas por edificios suficientemente altos el conducto deberá quedar separado de la pared 0,30 metros o sea cuando yo lo engrampo no le puedo poner una omega sino que tengo que ponerle una omega con brazo el brazo le podré poner una pestaña y la atornillado o si no si voy a trabajar como un silletero podría ir amurado y estar perfectamente asegurado con grapas abrazaderas debiendo tener una grapa como mínimo las grapas subsiguientes se colocarán cada 1,5 metros como máxima separación entre ellas los calentadores de agua instalados en espacios para cocinar correspondientes al departamento de ambiente único u oficina ventilarán indefectiblemente los cuatro vientos cualquiera sea de consumo este es un caso importante si los calentadores de agua instalados en espacios para cocinar correspondientes a departamentos de ambiente único u oficinas ventilarán indefectiblemente los cuatro vientos cualquiera sea de consumo o sea que si fuera un termotanque también tengo que sacarlo a los cuatro vientos en este caso específico estaba hablando en un caso puntual en la transmisión del conducto se colocará un sombrerete le hemos dicho que preferentemente que sea un sombrerete el denominado chino porque el H los inspectores a veces sugieren que no lo coloquemos porque puede anidar algún pájaro y obstruir la salida de los gases el o los sombreretes de terminación de conductos deberán quedar alejados por lo menos 0,50 metros de las puertas y ventanas esto justamente porque yo tengo una ventana abierta en un departamento y esto está la salida muy cerca lo que puede suceder es que los gases retornen y entren por la ventana el conducto deberá estar a más de 0,15 metros de material combustible marcos contra marcos etc cuando sea necesario atravesar un tabique o piso construido de material combustible debe hacerse un agujero de diámetro por lo menos 5 centímetros mayor que el conducto a fin de interponer un material aislante e incombustible esto quiere decir que yo tengo que pasar por un entrepiso de madera por ejemplo con un conducto de salida de gases de un califón o un termotanque voy a tener que rodear el caño en el punto en el que atraviesa el machimbre de madera del entrepiso con algún elemento aislante para evitar que el sobrecalentamiento del caño pueda generar un incendio entonces ahí pondré antes utilizaba lo que es la plancha de amianto que ahora está prohibida por el cancerígeno pero viene una muy similar que no recuerdo exactamente el nombre pero en las casas del gremio se lo venden y es el elemento que yo lo coloco abrazando el caño y lo ato con un alambrecito de diámetro fino para estufas cuyo consumo sea inferior a 10.000 kilocalorías el remate del conducto podrá efectuarse con una rejilla de 0,15 por 0,15 protegida con una chapa galvanizada número 20 sostenida en 4 puntos y separada 5 centímetros de la pared las dimensiones de dicha chapa de protección será de 25 centímetros por 25 centímetros ahora vamos a ver el dibujito y en todos los casos que se instalen calentadores de acumulación calentadores de acumulación de agua es el tramo tanque sus conductos de ventilación deberán terminar con su respectivo sombrero no con rejilla cuando se habla de calefactor se refiere a no a esto puedo sacar los gases de esta manera pero tiene que ser menor a 10.000 kilogalorías bueno acá hay un grafiquito que muestra un poco lo que es la forma de derivar acá tengo que tener mínimo los 50 centímetros 45 grados y ahí salgo con la separación con respecto al muro y acá muestra lo que hablamos de la separación tanto del muro 30 centímetros como la separación si voy a salir por un aire luz o por un patio o así fuera el exterior el frente mismo de la vivienda voy a tener que salir 50 centímetros como mínimo separado de la ventana porque si en algún momento yo tengo esta ventana abierta y está muy cerca puedo generar que los gases que salen de acá se metan al ambiente por la ventana bueno hoy les comentaba lo de los COBE que ya no están permitidos no sé si se alcanza a ver esto es un ramillete de caños de salida de gases de combustión de chapa con cada uno con su sombrero no sé si se alcanza a ver bien pero seguramente ustedes como arquitectos en algún nosotros vamos caminando y vivimos mirando para arriba así que en algún edificio deben haber visto estos ramilletes que salen en esos conductos que antes eran colectivos ahora por ahí sacan todos los caños y acá salen los sombreros de ventilación que generalmente lo que hacen es porque también tienen una tienen que tener una distancia entonces tienen codos y contracodos que hacen que los caños estén separados no están todos pegados con codo y contracodo los van como derivando y separando y los sombreros quedan separados a una determinada distancia bueno y en sistemas con conducto individual para artefacto de cámara estanca que es el caso de tiro balanceado dicen las características de estos artefactos son la de tomar aire del exterior y pulsar los productos de la combustión a la atmósfera a través de dos conductos distintos que pueden ser concéntricos o no si responde que lo habíamos visto los detalles particulares son características de cada fabricante o de cada marca debiendo los artefactos será aprobado por enargas y ajustarse a las siguientes disposiciones generales artefacto de cámara estanca con conductos sociales el artefacto será instalado sobre una pared exterior de la vivienda donde no sea previsible otra futura construcción que tape el sombrerete bueno paredes medianeras obviamente no podemos hacerlo porque estaríamos ventilando un vecino y eso no está permitido pero también tenemos que tener la precaución que si sacamos si colocamos el artefacto y el sombrero de ventilación a una entrada de auto quizás el día mañana eso se termine convirtiendo en un garage con lo cual va a quedar bajo techo bueno eso tampoco está permitido a lo sumo en ese caso si tengo que resolverlo no tengo otra solución de donde poner el artefacto y en algún momento eso pasa a ser garage pondré una caja adaptadora y lo transformaré en tiro balanceado de nube deberá ser instalado con el correspondiente sombrerete aprobado por Nargaz para ese mismo artefacto forma parte integrante del artefacto cuando ustedes compran un artefacto o el comitente ya viene probito el sombrero porque muchas veces sobre todo en momentos en los que por medio por robo había un momento que se les puesto de moda robaban los sombreros de ventilación entonces lo que hacían es en vez de comprar en el servicio oficial mandaban una cingería a fabricar uno similar bueno si es para una inspección no se lo van a aprobar se lo van a rechazar y si es para el funcionamiento tengan cuidado porque la verdad es que el cingerio lo puede fabricar pero ese artefacto está diseñado y aprobado con una con un diseño con una característica específica que era el ingeniero que definió cuál es la separación entre las aletas cuál es la medida cuál es esto todo lo que tiene con el diseño del artefacto entonces asegúrense de que lo que coloquen en caso de incluso de un faltante sea un un sombrero correspondiente a ese artefacto el artefacto no se alejará de su sombrero es más que lo necesario para atravesar la pared sobre la cual está instalado esto también muchas veces se suele ver que como el caño que venía era más largo quizás la persona que está haciendo el trabajo no quería cortarlo no tenía un amolador no tenía una tijera o no tenía tiempo para cortarlo acopló el caño del artefacto en la espalda del artefacto del otro lado del muro salió el caño y ahí puso el sombrero de ventilación y quedó el caño saliendo 5, 10, 15, 20 centímetros porque esos caños vienen largos justamente a propósito porque yo tengo que adaptarlo que tengo un doble muro tengo un muro de 20 entonces viene con una dimensión como para yo poder jugar con eso pero lo que tengo que hacer es cortarlo para que quede el sombrero pegado al muro del lado exterior bueno eso debe ser de esa manera los conductos no podrán tener desviaciones que impliquen la necesidad de utilizar curvas o codos esto está prohibido excepto cuando yo tenga que usar para el TVU una caja adaptadora en ese caso sí pero si no no puedo usar ningún tipo de desviación el acopla el acopla del sombrerete y los conductos será perfectamente hermético debiendo en caso necesario aplicar mastix sellante para temperaturas superiores a los 200 grados centígrados que es la forma en la que vimos en el video ahí está muy didáctico cómo sellan todas las uniones por fuera y en el caso de los caños por dentro y luego por fuera para determinar la ubicación del artefacto se tendrá en cuenta que el sombrerete debe quedar lo más alejado posible de las aristas y o ángulos de las edificaciones no quedando a menos de 0,5 metros de puertas ventanas o edificios de ventilación si el artefacto es un calentador de agua instantáneo o sea un calefón esa distancia podrá reducirse a 0,20 metros cuando se trate de calentador de ambiente es el caso del calefactor si el conducto de salida de gases de combustión debe atravesar paredes construidas con materiales combustibles deberá interponerse material aislante e incombustible entre el conducto de la pared tal como hablábamos recién en el caso de entrepiso de madera o de algún material que sea combustible este es un asfalto de cámara estanca con conductos horizontales habíamos visto en clases pasadas en un graficito este es el que muestra la norma y en el caso de cámara estanca con conductos verticales en U o sea en TVU en estilo de la zona en U dice este sistema se aplica en casas de planta baja o en el último piso de un edificio y tiene como finalidad independizar la ubicación del artefacto de las paredes externas la instalación se deberá ajustar a las indicaciones del fabricante en particular y a las siguientes disposiciones vigentes los diámetros de los conductos de entrada de aire y salida de gases quemados serán iguales a los que tiene el artefacto no debiendo en ningún caso utilizar acoples o curvas sufrir ninguna clase de engostamiento ni desviaciones de la vertical exceptuando los tramos de entrada y salida del artefacto los conductos serán perfectamente verticales los tramos horizontales de entrada y salida del artefacto serán los más cortos posibles fíjense que dice en planta bajo último piso porque el fabricante ahí en el manual técnico lo indica tiene una limitante el caño de chapa normalizada que yo voy a colocar porque si no los gases no salen al exterior se generan condensaciones entonces tiene una cantidad de metros de longitud limitada no puedo hacer 6 metros 8 metros 10 metros generalmente es para una planta o como dice acá si tengo que ponerlo en la última planta ahí sí lo voy a poder resolver y tiene que salir directo no puedo poner ningún costo tiene que salir directo excepto la parte donde va la caja donde va la caja bueno yo ahí tengo que acoplar si sale en la parte superior de la caja los dos caños bueno ya acoplaré con el diámetro que corresponde según el fabricante y con ese mismo diámetro iré hasta la parte del exterior tanto la entrada como la salida del sombrerete estarán ubicados los más próximos posibles entre sí a un mismo nivel rematarán los cuatro vientos y sobrepasarán 0,30 metros todo parapeto circundante en un rodeo de un metro esto justamente para cumplir con el requisito de lo que decimos que debe salir los cuatro vientos los cuatro vientos quiere decir que no tenga nada alrededor que pueda generar un rebote del placer los conductos de salida de gases deben ser totalmente herméticos o hermetizados con mastix pastas resistentes a temperaturas de 200 grados centígrados para evitar que filtre condensaciones en caso de colocarse los conductos en el exterior estos deberán engramparse cada 1,5 metros como máxima separación y las grapas serán perfectamente amuradas en caso similar al que veíamos antes en caso de colocarse los conductos en el exterior bueno esto lo vimos recién y en caso de que su ubicación y la acción los conductos de salida del producto de combustión cumplirán lo indicado en el párrafo 7,6 del apartado oído bueno tenemos un ejemplo de cómo no debe ir está tachado no debe ir al mismo nivel tiene que haber una distancia 0,40 metros entre una salida y la otra siempre los gases por encima para que no tengan un retorno y visto en plantas si tengo más de uno tengo que resolverlo con esta distancia de 0,36 metros y con esta disposición hasta ahí es lo que refiere a el capítulo de salida de gases de combustión de los artefactos yo quería en un ratito que nos queda compartirles a ver ahí vamos a hablar el otro día cuando hablamos de artefactos de los calentadores de agua lo que es el calentador de agua instantáneo y lo que es el calentador de agua por acumulación entonces vamos a ver un pequeño videito de uno y un powerpoint del otro y ver algunas características que tiene uno y otro y que contras puede tener también funcionamiento de un termotanque estamos acostumbrados a abrir el grifo y que el agua caliente fluya naturalmente el principal responsable de este proceso es el termotanque basado en un simple pero eficaz principio de funcionamiento el termotanque puede proveer de abundante cantidad de agua caliente para consumos residenciales y comerciales interiorizarnos en su funcionamiento nos permitirá conocer el porqué de su excelente rendimiento y larga vida útil un termotanque es un recipiente capaz de contener agua con capacidad para poder calentarla para su uso podemos asimilar esta situación a la de un ejemplo conocido como calentar una olla con agua sobre una cocina el llenado de la misma es en forma manual y se agrega calor a través de la hornalla de la cocina parte del calor se transfiere por el fondo de la olla y parte se pierde al medio siendo este proceso muy ineficiente solo advertimos que el agua está lista cuando esta hirvió ¿qué sucede en un termotanque? el termotanque está compuesto por un tanque interno conformado por una envuelta de chapa y dos tapas soldadas eléctricamente en su interior vemos un recubrimiento de esmalte porcelanizado que lo protegerá de la corrosión para una mayor resistencia a la presión y mayor aprovechamiento de los gases de combustión tapa y fondo tienen formas convexas un anodo de magnesio protegerá la chapa ante una improbable falla del enlosado el quemador junto con su piloto analizador proporcionará el calor necesario para calentar el agua una pantalla reflectiva ayudará a contener el calor dentro de la cámara de combustión minimizando las pérdidas los gases quemados se evacuarán a través de un tubo central el tubo de bajada se conectará a la red de agua permitiendo el ingreso de la misma desde el fondo del tanque interno hasta completar su carga el termostato determinará la necesidad del encendido del quemador para el calentamiento del agua los gases de combustión transmitirán calor desde el tubo central al agua contenida en el tanque para un mayor aprovechamiento de estos una placa deflectora retardará su salida el agua caliente por diferencia de densidad comienza a acumularse en la parte superior del tanque cuando la totalidad del agua contenida llega a la temperatura prefijada el termostato apaga el quemador la apertura de cualquier grifo conectado a la red origina la salida de agua caliente por la parte superior y el llenado de agua fría por la parte inferior cuando el termostato lo indique el quemador volverá a encenderse pueden existir dilataciones del termotanque originadas por la presión interna la válvula de seguridad alivia dichas presiones evitando cualquier proceso de deformación del termotanque en la parte inferior el termotanque dispone de un grifo de purga para vaciado y tareas de mantenimiento con el propósito de conservar el calor del agua el termotanque es revestido con una espuma de poliuretano expandido con un poder aislante dos veces y media mayor que la lana de vidrio convencional finalmente una cubierta protectora recubre todos los componentes del termotanque ingresa agua fría prende el termotato calienta cuando llega al punto corta y los mismos gases que salen por el conducto central hacen que colaboran para el calentamiento del agua y el deflector lo que hace es retardar que esos gases salgan más lentos para poder aprovechar ese calor lo que vean de la válvula de alivio que va en la parte superior esa válvula nunca permitan que se la manipule porque yo he visto casos en los que las han manipulado lo que han hecho tiene como una ranura arriba que lo que hace es como un como un resorte que tiene adentro y tiene una ranura tipo tornillo entonces lo que yo hago es ajustarla si yo la ajusto y en algún caso la cierro como este caso que les decía va a explotar por algún lado bueno no explotó el termotanque pero explotó la cañería un caño de azul fusión que quedó explotado lo desintegró porque la presión cuando se va acumulando por algún lado tiene que salir si yo la válvula la cierro y la anulo por algún lado va a explotar así que tengan cuidado con eso no permitan que esas válvulas las manipulen bien a ver si les puedo compartir entonces esto sería lo que es a diferencia de el calentador por acumulación que es el termotanque este es el calentador de agua instantáneo ¿por qué instantáneo? porque no tiene un depósito de agua se calienta en forma instantánea a medida que circula por la serpentina acá vemos la parte de la botonera en este caso estos son todos los quemadores cada uno de estos tiene un inyector un pico atrás y acá enciende todo este quemador cuando el sistema lo requiere a través del paso del agua ahora vamos a ir viendo bien esto sería lo que es la serpentina es una serpentina esto es una camisa tiene la serpentina con la entrada de agua y la salida el agua circula por esta serpentina y se va calentando en el transcurso del paso esto es de cobre estañado y arriba tiene un radiador que también lo que hace es retardar la salida de los gases para que colabore en el calentamiento esta es la botonera que veíamos el quemador y esto es lo que se denomina la cámara de agua que va acá acá debajo entonces el agua entra se genera un sistema de tubo Venturi la presión del agua que entra por este tubito esta es la entrada de agua a la derecha tiene acá el tubo Venturi acá tiene un cañito que lleva el agua de la cámara de agua esto es lo que se denomina el diafragma esta goma el agua que entra empuja el diafragma lo levanta ese diafragma empuja un plato que tiene una aguja que sale por acá que se cansa ver esa aguja lo que hace es abrir el sistema de gas entonces ahí es donde se activa el quemador que está prendiendo un piloto cuando el sistema por presión de agua activa la aguja a través del diafragma lo que hace es abrir el sistema y enciende el quemador esta es la botonera en este punto estaría el sistema que les decía y acá detrás va a ir que va esto en esta parte posterior va este elemento que es lo que se llama unidad magnética y termocupia estos son los dos elementos que son el dispositivo de seguridad por corte de gas por corte por el apagado de la llama entonces si se apaga por alguna circunstancia esta punta que está en contacto con la llama del piloto se enfría y produce el corte que tiene una bobina eléctrica esto genera un paso de energía eléctrica esta bobina hace que este resorte se active y cierra el circuito eso va en la parte posterior de la caja de la caja donde está la botonera y esta sería la parte posterior donde está la salida de los gases allá abajo veíamos el radiador acá va el acopera del caño de salida de los gases que va hacia el exterior bueno este caño por ejemplo corrugado está prohibido no permitan que lo coloquen eso está prohibido y esto también está prohibido recuerda que hemos visto que tenemos que tener 50 centímetros en vertical para recién después poner un codo así que estas dos imágenes que yo les puse son casos en los que serían motivo de rechazo entonces el caso sería que cuáles son las ventajas y las desventajas del termotanque y del calefón el termo abastece varios grifos simultáneamente en cualquier tipo de instalación domiciliaria yo tengo un depósito de agua con agua caliente lo que va a pasar a los humos es que empieza a salir agua fría cuando yo consumo toda esa agua y no le doy tiempo a que se caliente el agua que va ingresando por eso es interesante el tema de los termotanques de alta recuperación porque calientan muy rápido van a tener un quemador muy potente calientan muy rápido y muy difícilmente se queden sin agua caliente pero este permite que yo si alguien se está bañando puedo utilizar agua en el lavadero o en la cocina o en otro baño en cambio el tema del calefón para lograr gastar varios grifos deberá contar con instalación adecuada y regular la potencia en función de la apertura y cierre del nuevo grifo ¿por qué? porque si está alguien usando el calefón y yo le abro una canilla que está vinculada a la misma cañería le voy a robar esa agua caliente y le va a empezar la salida de agua fría y va a empezar a los gritos lo que es quizás más conveniente el tema del calefón cuando es una persona que vive sola o cuando son personas cuando es muchas muchas personas en una familia quizás convenga más un termotanque el termo funciona con una mínima presión de agua quiere decir que aunque sea por goteo porque hay poca presión se va a ir llenando en algún momento se va a llenar y voy a poder completar el proceso de calentamiento de agua y tener agua caliente en cambio el calefón la altura mínima para lograr la presión de funcionamiento es de 2 metros distancia a esta medida entre el fondo del tanque de almacenaje de agua y la flora de la ducha ¿qué quiere decir esto? yo necesito para que funcione bien un calefón que tenga una distancia del artefacto más alto que es la flora de la ducha hasta la base del tanque de agua de reserva 2 metros ¿por qué? porque esa columna de agua es la que me va a permitir que la presión de esa columna de agua justamente accione en forma correcta el sistema de apertura de gas del calefón recuerda que recién veíamos que tenemos el cañito que va a la cámara de agua es la que viene con una presión determinada de acuerdo a la columna de agua que tengo si esa presión de agua no es la suficiente no va a abrir no va a empujar la presión no va a empujar el diafragma el diafragma no va a empujar la aguja y la aguja no va a hacer la apertura del sistema de gas para el quemador principal el termo no necesita ser estado en un lugar accesible de hecho muchas veces quizás ustedes lo han hecho o lo han visto yo puedo colocarlo en un patio en un gabinete para que no me ocupe igual en el interior un gabinete con la salida de los gases correspondientes una loseta inclinada la puerta aprobada y el termotanque adentro y ahí lo resolví en cambio el calefón no el calefón debe instalarse en un lugar accesible para poder regular la temperatura del agua a gusto y además por reglamentación tiene que estar en el interior y tiene que estar a una altura determinada en la ocasión pueda ver la llama del piloto bueno el termo dicen que tiene una vida útil de 5 años dependiendo del mantenimiento previo a que se someta y a la confusión del agua que se utiliza si el agua es muy pesada pero si yo el mantenimiento del termo es cada un año o dos años cambiarle el ánodo el ánodo es una varilla de aleación que va en rosca de arriba que va dentro del agua y lo que lo protege es las corrientes galvánicas para que no lastimen el vitrificado que tiene adentro ¿por qué? porque el vitrificado justamente lo que me protege como decía el videito es del proceso de oxidación del tacho el tacho es un metal de hierro si tuviera en contacto con el agua se oxidaría como tiene ese vitrificado eso lo protege de la oxidación pero si ese vitrificado se lastima con alguna corriente galvánica no voy a poder resolverlo porque se va a pinchar lo voy a soldar y se va a pinchar de nuevo ya tendría que cambiar el tacho y eso es más caro que el termo tanque entonces el consejo es cada uno o dos años cambiar el ánodo de sacrificio que se llama y lo otro es con esa canillita de purgue que tenía debajo que mostró el video una vez por mes una vez cada dos meses cerrar la llave de paso del ingreso del agua y vaciarlo para que puedan correr ahí todas las impurezas incluso el cerro que pueda acumularse en el fondo del termo tanque y el calefón bueno le da un promedio de vida mayor también tiene que ver esto con las calidades de los aspectos que tenemos hoy la verdad que son bastante pobres en los dos casos pero el calefón en general el mantenimiento es el diafragma que es una goma cada tanto tiempo se degrada y si se fatiga o se rompe no va a ser la función correspondiente para empujar la aguja y después con la serpentina la serpentina es algo que como como le decía como es son algo muy pesadas el ramar de plata es muy común que se tape entonces hay que sacarla limpiarla con antiguamente se hacía con ácido ahora está limitado a la venta del ácido entonces se utilizan otros productos químicos que lo que hacen es disolver los silicatos y sacarlos a través de una manguera que yo voy a colocar no coloco la serpentina con las bocas hacia arriba lo lleno del producto lo dejo que trabaje y luego con una manguera desde una de las conexiones hago que circule agua y va a ir saliendo el producto con todas las impurezas bueno lo que decíamos antes el tanque si porque yo no cambié el anodo de sacrificio y se pinchó porque se lastimó el vitrificado voy a tener que cambiar el tacho por más que lo suelde que lo trate de repararlo no no va a tener una gran duración esa reparación y el mantenimiento del calefón es menor porque lo máximo que puede pasar es que tenga la cámara serpentina que tiene en relación al costo total del artefacto es mucho menor que con respecto al depósito del termotanque en el termotanque se mezcla el agua natural con el agua caliente por lo tanto la temperatura del agua que circula debe ser elevada provocando debilitamiento en las áreas mezcladoras y mayor taponamiento en las cañerías especialmente las realizadas en caños carbonizados esto ¿por qué? porque para que me dure un poco más el agua a veces se le pone se pone una temperatura muy alta y bueno después mezclo para que me dure un poco más en cambio el calefón para obtener una vida prolongada no debe mezclar el agua natural con el agua caliente por consiguiente el agua de circulación no es elevada dándole una mayor vida útil a la instalación la observación referida al consumo de energía indica que tiene menos rendimiento puesto que para calentar el agua lo realiza a través del tanque construido totalmente en acero 1010 elemento este de baja conductividad térmica en cambio el rendimiento es superior al 10% ya que el calentamiento se produce a través de una cámara de cobre totalmente estañada siendo ambos metales uno de los mayores los que tienen mayor conductividad térmica cuando el agua almacenada dentro del tanque no se consume en el termotanque se va enfriando vienen muy bien aislados ahora pero bueno a la larga se termina enfriando fundamentalmente a través del conducto central y por las pérdidas en el aislamiento generando un mayor consumo de energía por ejemplo que tiene un termostato que cuando la temperatura del agua baja hasta un punto el termostato automáticamente enciende el quemador en cambio el calefón el consumo del gas se limita efectivamente a lo necesario si yo no abro la canilla no se acciona el sistema y el calefón no prende los calefones nuevos incluso tienen el encendido el piezo eléctrico que prende directamente también el piloto cuando yo acciono el grifo entonces dice para consumos de agua importante baño de inmersión tres o más personas que se duchen sucesivamente sin antes esperar unos 20 minutos para que se recupere se logra únicamente con termos de grandes capacidades con 120 litros y termos de alta recuperación y el calefón no tiene límite de consumo de agua entonces si yo deseo reducir el consumo de gas utilice un calefón si deseo una larga vida útil utilice un calefón lo cual también es relativo si se tiene problema con la presión del agua utilice un termo o si no voy a tener que poner una bomba que me aumente la presión en la salida del tanque y si se desea un mayor confort la presión es un termo tanque o dos calefones uno para la cocina y lavadero y otro para los baños logrando las mayores ventajas en el calentamiento del agua bien nos salimos un poquito del tema porque la idea era que viéramos salida de gases de combustión que era el capítulo 7 de la norma quería que viéramos específicamente eso pero bueno nos tomamos un ratito para poder completar lo que tiene que ver con artefactos que vimos la semana pasada y poder entender cuál es la diferencia entre un termo y un calefón en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a los beneficios y los perjuicios que tiene cada uno bien gente hasta ahí vamos a ver hoy algunos de los compañeros me han pasado por mail Gustavo Pablo y Claudio me han pasado los trabajos no se demoren en mandármelos por el correo que les pasé el otro día si no lo tienen díganme se los digo acá de nuevo así podemos después los puedo ver y podemos hacer más allá de las devoluciones quizás una una apuesta en común en alguna de las dos clases que nos quedan en algún ratito como para poder ver algunas dudas que pueda haber comunes a varios de ustedes y podamos verlas puntualmente sobre los trabajos que ustedes hicieron así que sí ahí lo que te ocurrió es ARQ J PIDOA J PIDOA J PIDOA Mándenme ahí mándenme si no pudieron avanzar y terminarlo si tienen alguna duda mándenme hasta donde hicieron y vamos viendo qué dudas aparecieron y y los y los atrasaron o los detuvieron ahí en una parte del el cálculo ¿sí? nos vemos el jueves que viene en la medida que puedan como les decía vayan mandándome lo que puedan avanzar como para ver este si les genero alguna duda sí Pablo decime ¿qué diferencia realmente entre los termostanques de primera línea y los otros? yo seguramente la calidad de los componentes las las este tiene que ver con los elementos que componen tanto lo que es el depósito como el quemador como la aislación posiblemente tenga una vida útil más corta siempre es aconsejable comprar un termostanque este de de primera marca porque uno ya se da cuenta cuando lo ve y cuando lo levanta la la calidad y el en el peso está los espesores de el el depósito el gabinete que lo recubre los este y todos los componentes no no creo que haya una diferencia en lo que tiene que ver con el con el funcionamiento va a funcionar el funcionamiento es el mismo porque está aprobado para que funcione de esa manera pero yo creo que la diferencia está en la calidad de los componentes y si si porque van al número pero uno tiene que uno que debe hacerles entender es que van a gastar más porque ese termo quizás le dure de muy mala segunda o tercera marca le va a dar no sé la mitad del tiempo y quizás un termo de buena calidad más en el mantenimiento le va a durar cuatro veces más entonces a la larga va a terminar gastando va a terminar gastando más sobre todo si qué sé yo por ejemplo lo pongo en un gabinete en un patio que no deja de estar al exterior para recibir el tema de la humedad y demás es un tema el tema de los propietarios pero bueno uno debe tratar de hacerles ver que la inversión le va a permitir ahorrar dinero en el largo plazo en un momento van a tener que desembolsar un poco más pero en el largo plazo van a gastar menos plata no por nada Pablo no por nada